Música Pueden el gallo que quieran, que a nadie le tengo miedo Pueden el gallo que quieran, que a nadie le tengo miedo Música ¡Adiós! Música Tengo pa' mi renombre, que a nadie le tengo miedo Tengo pa' mi renombre, que a nadie le tengo miedo Soy el hombre que puedo, me daña a los otros hombres Soy el hombre que puedo, me daña a los otros hombres Música Cada vez que me enamoro de una nueva parranda Cada vez que me enamoro de una nueva parranda Soy el huacito polo, yo alegro la sabana Soy el huacito polo, yo alegro la sabana Música 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 Música